...o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 21.3 del reglamento. Silencio, por favor. En sustitución de don José Manuel Soria López, pregunto a don Francisco Domingo Cabrera García si jura o promete acatar la Constitución. Sí, juro. Don Francisco Domingo Cabrera García ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena.